Rodrigo González y Gigi Mitre aprovecharon un espacio en amor y fuego para revisar imágenes impactantes sobre la jueza Delfina y Magali Medina en una fiesta en Miami, organizada por Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Según las imágenes, la jueza, conocida por su pulsera valorada en 28 mil dólares, aparece en un entorno muy cercano con Chibolín y la pareja de Medina, el notario Alfredo Zambrano, lo cual ha generado suspicacias y cuestionamientos. Que habla más que cualquier cosa que aquí podamos decir. No queremos con esto no decir que hay gente que no necesita que nadie las indique, las señale o las acuse de nada, porque su silencio los evidencia y se acusan solas. Ahí está la imagen, ahí está la involucrada. Yo no te voy a creer que como... Ella estaba negando que Chibolín le había dado medio un millón de dólares, el play y todo eso. Si yo era donde yo me iba de forma austera. El tema se tornó aún más polémico al revelarse que las hijas de Chibolín, José T. y Génesis, habrían sido las responsables de filtrar estas imágenes a los medios. Rodrigo especuló que, siendo familiares y residentes de la casa de su padre, era lógico que tuvieran acceso directo a estos materiales. Este supuesto, autosabotaje, ha despertado interés en el papel de Chibolín, quien, según su abogado, posee información sensible sobre jueces y fiscales. La fuente de Beto Ortiz lo dijo en su programa Beto a saber que serían las mismas, Yosetti y Génesis, quienes habrían filtrado esas imágenes y de esa manera se habían hecho publicadas. ¿Tiene sentido? Claro. ¿Quién más te va a grabar que dentro de tu propia casa? ¿No? ¿Quién podría tener ese video si no es la dueña de la casa a la que se va a comer el estofado? Además, si es que dicen que Chibolín estaría colaborando, no necesariamente colaborador, colaborador, sino colaborando, ayudando, dando información, eso podría ser una prueba de lo que él estaría contando. La atención sobre la lujosa pulsera de la jueza Delfina generó muchas dudas. Rodrigo y Gigi no tardaron en comentar que la fiscal, quien se describía a sí misma como una persona de vida sencilla, exhibía una joya valorada en miles de dólares, que difícilmente alguien austero compraría. La fiscal también ha negado recibir dinero de Chibolín, pero las evidencias visuales han puesto en duda esta afirmación. Lo que sí me llamó la atención, yo no me doy cuenta, nunca he tenido una pulsera así y los conocedores al parecer dicen que esa pulsera es de 28.845 dólares. La pulsera Cartier de 28.845 dólares tenía la fiscal, la austera fiscal mientras cocinaba y pelaba las papas. Pero es de Cartier, a ver, los que tienen esa pulsera, por favor. No, ahora va a decir que se la regaló el huay que ya es de Unique, va a decir, ¿no? Oye, pero ¿quién tiene una pulsera de 28.000 dólares? Al menos que seas millonaria. Porque nadie se compra una pulsera de 28.000 dólares si no tienes bastante dinero. Para comprarte una pulsera de 28.000 dólares. ¿No, mil dólares es solo millonario? Claro, o sea que... Ah, fíjate. ¿Papelar ahí para ser el estofado? ¿Papelar la papita a la iosete? ¿Puenta más que un carro? ¿Puenta más que una pulsera? Claro. La controversia no paró ahí. Gigi y Rodrigo se preguntaron qué hacía una figura como Magali Medina, siempre crítica de la corrupción, en una fiesta en Miami rodeada de personajes envueltos en presuntos escándalos. Para ellos, la cercanía entre la jueza Delfina, Chibolín, y el entorno de Medina no parece casual y podría tener un trasfondo que el público tiene derecho a conocer. ¿Quiénes están en esa foto? La jueza María Delfino Vidal, la rosa, la jueza suprema de la Corte de Lima, la que estás viendo al lado de Chibolín. ¿Y por qué no te dicen nada en ningún otro programa de espectáculo, en ningún otro espacio de entretenimiento, actualidad e información? Información, porque la que está al lado de la jueza María Delfina Vidal es, ¿la reconoces? Sí, Magali Medina. Información, porque la que está al lado de la jueza María Delfina Vidal es, ¿la reconoces? Sí, Magali Medina, y el que está a su siniestra, ¿quién es? Su esposo, el notario Alfredo Zambrano, el pingüino. Ahí, ahí está, asomando la cabecita. Este, trío, de personajes llamó aún más la atención al mostrarse con el notario Alfredo Zambrano, esposo de Medina. Para Rodrigo y Gigi, el hecho de que Magali, una periodista famosa por su severidad, esté involucrada indirectamente en esta controversia levanta preguntas sobre su credibilidad y compromiso con la transparencia. ¿Y por qué llama la atención esto? Porque ¿qué hace la jueza de la Corte Superior de Lima viajando a ese nivel de cercanía con Magali y su notario? ¿Y qué hacen ellos celebrando con Chibolín? ¿Y por qué ellos no tocan el tema de Chibolín? Eso solamente la justicia y los protagonistas lo sabrán. ¿Quién es su esposo, el notario Alfredo Zambrano, el pingüino? Ahí, ahí está, asomando la cabecita. La conversación se tornó más crítica cuando Rodrigo mencionó el supuesto rol de Chibolín en la entrega de medio millón de dólares a la Fiscalía. La conexión entre los casos de corrupción y los regalos lujosos generó serias suspicacias. La aparente cercanía de la jueza Delfina con figuras involucradas en estos temas no pasó desapercibida en el análisis de Rodrigo y Gigi. ¿Qué será, pues, un regalito de esa... No necesariamente es regalito, si de repente con la... Si es que al final se demuestra que uno es a colma de medio millón... Los regalitos me refiero que son... Al final, ¿no? Mira lo que yo tengo para ti, mira lo que te he comprado, mami, mami, mami de mi vida, mira lo que tengo para ti. Y después, ¿cómo eres? Vamos a seguir y seguiremos porque ya sabemos que el enemigo en común es la corrupción. Y ahí en esa foto hay corrupción. Que debería, si alguien... Rodrigo también subrayó que en el Perú, temas como la corrupción en el sistema judicial y las figuras públicas que asisten a eventos, dudosos, son cuestiones de interés general. La pregunta es si, detrás de esta situación, podría existir una red de intereses que afecta la justicia en el país. La intención del programa fue señalar estas conexiones y llamar a la reflexión sobre la integridad de quienes están en el ojo público. Si alguien es una periodista, y más con credibilidad, aprovechar la llegada y su público para decirles la verdad, para desligarse, para deslindar responsabilidades y decir qué hacía ahí parada. ¿Qué te pareció la noticia? Rodrigo González revela nexos de Magali Medina y la jueza Delfina en fiesta de Chibolín. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!